Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Llegó otoño, de hecho estaba un poquito quedada con las recetas de calabaza, pero hoy comenzamos, vamos a hacer unos muffins de calabaza, deliciosos, con semillas de chía, macros espectaculares y un sabor que les va a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Media taza o 50 gramos de harina de almendra, el mejor sustituto a la harina de almendra es harina de semillas de girasol. La harina de coco es mucho más absorbente y no en todas las recetas se puede reemplazar. Una cucharada, más o menos 8 gramos de semillas de chía. Una cucharadita, 4 gramos de polvo para hornear. Una cucharadita, 4 gramos de pumpkin spice mix. Esta es la mezcla de condimentos que se usa en muchos de estos postres con calabaza. En Estados Unidos y otros países la pueden conseguir ya lista, pero si están en Colombia o otro país donde les toque hacerla a ustedes mismos, acá les dejo rápidamente cómo se hace. El pumpkin spice mix, que se traduce a más o menos mezcla de condimentos para pie de calabaza, es lo que se usa para muchas de estas recetas otoñales con calabaza. En Estados Unidos y otros países es muy fácil de conseguir ya de varias marcas esta mezcla de condimentos. Acá en Colombia no, entonces decidí hacer bastante para usar este mes, pues una cantidad moderada y mostrarles de una vez cómo hacerlo. Aunque no hay una receta exacta y se pueden agregar muchos condimentos, los que se usan comúnmente y los que voy a usar hoy son canela, jengibre en polvo, nuez moscada, que acá ya está rallada, clavo de olor y muchas veces se usa Old Spice, que es parecido a este Five Spice, que es cinco condimentos básicamente. Esto tiene canela, anís, jengibre, hinojo y clavos, entonces es muy parecido. Básicamente lo primero que voy a hacer es agregar los clavos y macerarlos porque estos no están molidos. Eso fue todo y esto lo pueden meter o en una bolsa Ziploc o en un contenedor vacío de algún condimento que se les haya acabado y listo. Cada vez que diga Pumpkin Spice Mix o mezcla de condimentos de calabaza, nos referimos a esta mezcla. Una cucharada de monk fruit o eritritol, un tercio de taza o 66 gramos de puré de calabaza, dos huevos, dos cucharadas de mantequilla, cinco gotas de stevia líquida, más o menos una cucharada de semillas de calabaza, esto lo vamos a usar para decorar los muffins por encima. Lo primero que voy a hacer es derretir la mantequilla sin calentarla necesariamente, la voy a poner 20 segundos en el microondas. Acá estuvo unos realmente 20 segundos en el microondas. Más que derretirla, la suavice es muy importante que no se caliente. Y acá lo que voy a hacer es agregar el monk fruit o eritritol, la stevia líquida, mezclo más o menos por 30 segundos y agrego el huevo. Voy a agregar un huevo a la vez, es importante emulsionarlo bien con la grasa antes de agregar los otros ingredientes. Voy a agregar el puré de calabaza, mezclo bien. El puré de calabaza en algunos países se consigue, sobre todo en esta época del año, muy fácil en latas. Y es el único ingrediente, básicamente lo que quieren buscar es una marca donde el único ingrediente sea calabaza. Acá, este año en Colombia, para mí fue casi imposible conseguirlo. Entonces, simplemente herví una calabaza, la cociné sin sal ni nada, solo la calabaza, y la hice puré. Y eso es lo que vamos a usar. Lo mezclo bien. Y ahora estoy lista para agregar todos los ingredientes secos. Entonces voy a agregar la harina de almendra, semillas de chía, el polvo para hornear, el pumpkin spice mix. Y mezclo bien. En este momento tengo el horno precalentado a 180 grados Celsius o 350 Fahrenheit. Mezclo bien. Y estoy lista para traer el molde. Podrían o simplemente rociarlo con un poco de spray o, en este caso, yo tengo estos capacillos dorados divinos que encontré. Entonces, voy a aprovechar y usarlos. Nos salen cinco muffins. Van a ser de tamaño generoso. También, de hecho, podrían simplemente dividirlo en seis. Para un tamaño un poco más pequeño. Solo que me gusta que estos queden un poco más grandes. Entonces, divido bien. Y ahora simplemente voy a poner algunas semillas de calabaza sobre cada muffin. Van a ir al horno por unos 15 a 16 minutos. En todo caso, pueden ir revisando a partir del minuto 12. Sobre todo si están comenzando su travesía en el horneo y todavía no conocen muy bien su horno. Es muy importante siempre comiencen a revisar antes de lo que crean que va a estar listo. Es muy fácil ponerle más tiempo al producto, pero una vez se quemó o se secó el postre, pan, cupcake, lo que sea, pues ya es imposible salvarlo. Entonces, vamos al horno. Eso fue todo. Súper fácil y rápido. Dos palabras de verdad que me encantan. Uno, calabaza. Dos, muffins. Acá hicimos una receta relativamente pequeña. Salen cinco muffins de este tamaño. Si los quieren incluso más grandes pueden salir cuatro. Si los quieren más pequeños, seis. O hacer minis. Lo que quieran. Me encanta agregar semillas de chía a algunas preparaciones. No solamente espesa la masa, sino que también agrega bastante fibra. Entonces, acá les voy a dejar los macros por cada uno de estos muffins. El puré de calabaza. Los que lo consiguen ya en lata, buenísimo. Importante pues que el único ingrediente sea calabaza. Y si no, de verdad, muy muy fácil hacerlo en la casa. También acá en Colombia la Uyama es medio similar por si no encuentran calabaza. Entonces, veamos. Vamos a abrir uno. Con cuidado. Wow. O sea, súper, súper húmedo esto. Wow. No sé si se alcanza a ver en la cámara lo húmeda que está esta masa. Y el olor es a otoño. No sé cómo vas a explicarlo. Yo sé que esta combinación como de especies con calabaza no es común de todas partes del mundo. Es algo muy estadounidense. Pero pruébenlo. Denle la oportunidad. Sobre todo yo creo que en la mayoría de países consiguen clavos, jengibre, nuez, moscada, canela. No es que sean especies súper extrañas. Y la calabaza creo que también es fácil de conseguir. Entonces, probemos un pedacito. Buen provecho. Wow. El toque de las semillas de calabaza arriba está buenísimo porque le da como un crunch en los mordiscos. Dios mío. No puedo ni hablar de lo bueno que está. Por favor, hagan esta receta. Les juro que va a valer la pena. Cuando me preguntan, bueno, siempre se los digo, pero es que siempre hay personas nuevas en el canal viendo estos videos. Entonces, si están en Colombia, yo compro la arena de coco, almendra, copa, almendra, endulzante, semillas de chía, guía, aceite de coco. Todo lo compro en la página de BigTat. Es una tienda saludable online. Si usan el código MANU10, tienen 10% de descuento. No solo eso, sino yo al ser afiliada, me afectan positivamente a mí y al canal. He trabajado de la mano con ellos todo este año. Y de verdad es muy, muy chévere que cada vez van a haber más productos, digamos que amigables para la dieta keto disponibles acá en Colombia. Si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que tú en este momento te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito. Y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Si ya eres parte de esta gran familia, muchas gracias. Gracias por ver los videos completos, por compartirlos, por darles like, por comentar. De verdad, no hay nada que me llene más que saber que estas recetas los están apoyando para no solamente comer rico, que es esencial para mí, sino también tomar control de la salud por medio de lo que comemos y cocinamos. Sí se puede y sé que miles de ustedes lo están logrando. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, denle like y nos vemos mañana. Chao. Chao.